¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja! Y ahora viene un gato. ¡Ja, ja, ja! Y ahora viene a la cara. ¡Ja, ja, ja! En este tampoco me es río. ¡Ja, ja, ja! ¡Rabioso! ¡Hola! ¡Hola, don Chaliboski! ¿Qué tal estás? Muy bien. Quería decirte una cosa, amigo rabioso. Amigo rabioso. No, querría decirte que... Quería decirte que... me ha dado ya. ¡Es que lo he leído aquí! No, te estaba preguntando si habías visto a Currito, a ese muchacho. ¡Cállase usted, Chaliboski, que hoy está medio vasacho! ¡Rabioso! ¡No me digas que Curro ha vuelto a beber! ¡Si han sido tres o cuatro copas, no se vaya fuera usted! Ah, entonces con un café aún tenemos esperanza. ¡Han sido tres o cuatro copas igual que la del cabanza! ¡Burrón! Estaba pregunto... ¡No, acércica! ¡No, acércica! ¡No, acércica! ¡No, acércica! ¡No, acércica! ¿Quién es cine porno? Esa que se llama Lidia. ¿Vos no? Allí tengo ya familia. Vengan, quédese la cabrera. Venga, curro, sale el toro. ¡Cabioso! ¿Tú viste el toro? ¿Cómo es? Era negro, cotó de luto. Lleva la muerte en los cuernos. Muerte de horcado en la horca. ¡Cabioso! ¡Gracias, locas! ¡Ole! 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 ¡Ole te sientes? Tengo una cosa interior que se me va para todos lados y dolores de todas clases. Maestro, a ver si zongaste. Pero, curro, curro, ¿dónde te da? Me ha dado. Pero, ¿dónde te ha dado? Me ha dado, que me ha dado, me ha dado, ¿no? ¿Dónde te ha dado? Me ha dado. ¿Dónde? Me ha dado la taleguilla. Ay, que tenemos la suerte para acertarte esa mijilla. Venga, curro, todo no va el ruido, no tienes nada. Venga, venga, venga. ¿Cómo yo quiero matar? Soy un profesional. ¡Escapote, carajote! ¡Curro! 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 ¡Así se torrea, curro! ¡Se torrea así! ¡Pero todo! ¡Pero curro! ¡Pero curro! ¡Si el torre está allí! ¡Curro, como espartaco! ¡De rodillas y a torrear! ¡No me gusta copiar! ¡Venga, curro! ¡De rodillas es igual que en la plaza de Murcia! ¡No, curro! ¡De rodillas no, que está la plaza muy sucia! ¡Ah! 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 ¡Ya se ha cogido otra vez, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez en la traguilla! ¿Otra vez en la traguilla? ¡Dios mío! ¿Otra vez igual? ¡El toro es molseoil! Pues si cada vez que sal es, Bahita en vista la traguilla, así que estamos downloados. Es que el toro se ha encabricido, ¿eh? ¡Ay! ¡Este creyenteos chiesos! ¡Con la leche nos vamos! ¡Por el santo José Stalin! ¡Por San Nikita Khrushchev! ¡Por San Mikhail Gorbachev! ¿Qué es Gorbachev o Gorbachev? Es Gorbachev o Gorbachev, depende del verso anterior. ¡Ja, ja, ja, ja! Curro, ¿por Santa María de Quiel? Tienes que salir de nuevo al ruedo. ¡Sí, no puedo! Si no tienes nada, al menos por lo que veo. ¿Usted cree? Sí, yo creo. ¡Mentira! ¡Que los rusos son ateos! ¡Guárdale a estampos, curro! ¡Guárdale a estampos! ¡Está delirando! ¡Está delirando! ¡De vida! No reniego de mi suerte, porque torero nací. Y aunque me llegue la muerte, torero voy a seguir. Soy torero, y me paso toda corrida, meto en barrera. Soy torero. ¡Ah! 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 El otro día se subió en una azotea! ¡Ay! ¡No se coge! ¡Que me muero! ¡Navioso! 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 ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Te vas a morir, currito! ¡Mirá usted! ¡Yo creo que sí! ¡Que currito se nos muere, que es verdad! ¡Ay, curro! ¡Ay, curro! ¡Curro! ¡Sí! ¿Quieres que le diga yo algo a tu novio a tu novio, curro? ¡No lo digas, no lo digo! ¡Ay, curro! ¡Ay, curro! Antes de subir al cielo, me tienes tú que escuchar, curro. Algunas grandes cositas que te quiero confesar. ¡Bueno, pero date prisa, no me vayas a cerrar! ¿Te acuerdas de aquel día que te jafé mil pesetas? ¡Sí! Pues fui yo que te la quité del morcillo la chequeta. ¡Rabioso! ¡Rabioso! Me ha perdonado, curro. ¡Ajolame, perdón! ¡Te ha perdonado, rabioso! ¡Eres crinoso! Bueno, y también fui yo quien en las ferias de Sevilla me dijo a los ferialistas aquellas cuatro cosillas. ¡Rabioso que te mato! Pues yo, perdóname, no te pongas así, ¿no? ¡No, perdonaos, rabioso! ¡Perros, en brazo! Maestro, la última ya, de verdad. Maestro, y también fui yo quien lo dejó aquella tarde encerrado en el acentro. ¡No, Dios mío! ¡Me ha perdonado! Por cierto, ¿te acuerdas tú? Cuando follaron los frenos y por poco no te matas, ¿verdad? Con el autobús. Sí que me acuerdo, maestro. No me diga que fue usted. ¡Yo no! ¡Pero me alegré! ¡R! ¡Ay, mi mamá! ¡Dale, papote! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío, que me muero! ¡Pero no le gusta este pañuelo! ¡Pero quítale el dinero! ¡No! ¡Rosa! ¡Coma! ¡Ay! ¡Ay, que está muerto! ¡Ay, que está muerto! ¡Que está muerto! ¡Que está muerto! ¡Ay, que está muerto! ¡Pelipe! ¡Pelipe! ¡Ay, que está muerto! ¡Miquel, pero tú no estarías muerto! ¡No, entró a un teatro! ¡Ay, un teatro! ¡Ay, pues yo me creía que tú todavía muerto! ¡No, no, no! ¡Es un cuarteto! ¡Es un cuarteto! ¡Ah, es un cuarteto! ¿Cantamos algo? ¡Pues yo no sé si viajas a mí! ¡Y nosotros! ¡Y aquí se acaba la parodia! ¡La, la, 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 la! Cuando escuchen el cumple, seguro que pensarán Vaya carita que tienen, que no saben ni cantar Los que tienen no son voces, que esos son gritos de espanto Y lo ponen como alarma en la puerta de los bancos Esto no nunca perdemos, ustedes lo habrán notado ¿Cómo vamos a perderlo? ¿Cómo vamos a perderlo si es que no lo hemos encontrado? Soy Currito de la Cruz, Cruz, parará Pero como bebo tanto, parará Ahora me dice la gente, Currito es el de la Cruz, campo